Toma 2 de Fifa y Fofa, acto 1, escena 2 de la ópera rock, el Tano Errante Pero esta vez en Mi Mayor en lugar de Mi Menor como la hice recientemente Entonces, Mi Mayor Fifa y Fofa, Fifa y Fofa, Fifa y Fofa, Fifa y Fofa Huelo la sangre, huelo la, huelo la sangre de un hombre inglés Por la izquierda, por la izquierda, ni mayor, ¿no? Por la izquierda, por la izquierda, marcha rápido, cruacha Por las tierras escocesas yo grito por libertad Y por eso alzo mi canto, por justicia y dignidad Si no entiendes lo que canto, escúchame un poco más Fifa y Fofa, Fifa y Fofa, Huelo la sangre, huelo la sangre de un hombre inglés Fifa y Fofa, Fifa y Fofa, Fifa y Fofa, no me pienso detener Fifa y Fofa, Fifa y Fofa, Fifa y Fofa Huelo la sangre, huelo la sangre de un hombre inglés Si puede modular A mi menor Fifa y Fofa, original de sumo Huelo la sangre de un hombre inglés Fifa y Fofa, no me pienso detener Huelo la sangre, huelo la sangre, huelo la sangre Huelo la sangre, huelo la sangre, huelo la sangre Huelo la sangre, huelo la sangre, huelo la sangre, huelo la sangre